Muy buena gente, bienvenido a su nuevo video Bueno, después de tanto tiempo nuevamente estamos acá Hoy lo que vamos a estar haciendo es cambiar la junta de múltiples de admisión escape Como dice el título, de un motor Max Econo Un Ford 221 Tapa Max Econo que tiene los múltiples divididos como el Sprint No está fundida la tapa, como el 188 común o el 221 común Así que bueno, vamos a estar cambiando esa junta Que está soplando y creo que chupa un poco de aire El motor está puesto en una F100 Así que bueno, vamos a proceder a hacer eso Bueno gente, acá estamos con el motor Como ven, acá tengo el múltiples de admisión Múltiples escape, este está dividido Me parece que es 3 y 3, ahí como se ve Así que nada, vamos a sacar primero filtro Después desconectamos lo que es la manguera de combustible Lo que va al vacío, el distribuidor, las mangueras, el cable acelerador Desconectamos todo eso Y una vez que desconectamos todo lo periférico, digamos, sacamos todo Ya arrancamos a aflojar las tuercas que tiene acá el múltiple de admisión Que no sé cuántas son, pero son unas cuantas, creo que debe ser 14 eso Estuvo 14, sale Una vez que sacamos todos los torques de admisión Que llegamos allá al fondo, todo lo que hay Bueno, retiramos solamente el múltiple de admisión Y después ya vamos a empezar con los de escape Espero que los tornillos esos se ven bastante oxidados Miren, va, lo desparro Espero que no se me corte por vida ninguno Así que vamos a tener que retirar eso Y de acá abajo no lo voy a sacar a los escapes Me parece que lo que voy a hacer es sacar las patas que tiene Ahí he agarrado un al motor, por lo que veo un soporte Y después veo donde más y los retiro para afuera solamente Limpiamos los planos, tanto de tapa de cilindra como de múltiple Con una lija, que queda bien asentado, junta nueva Y ya armamos todo, pero bueno, vamos a proceder paso a paso a sacar todo Bueno, ahora sacamos acá la tuerca esta del filtro Y ahí sale Listo, ya tenemos el filtro afuera Ahora vamos a proceder a desconectar la manguera de combustible Esta línea de afta, acá la del vacío Esta que tiene que ser la manguera de gas que va derecho a la torta El cable del acelerador, que está solamente agarrado con los acoplos rápidos Y después ya procedemos a sacar esta manguera que viene acá al múltiple de admisión Todas las que vienen de allá Ya la del cerbo, que es vacío también Y una vez que sacamos eso y tenemos un poco de penetril Ya empezamos a aflojar todas las tuercas de la admisión Bueno, otro que me olvido acá, no les comenté Tenemos la manguera de calefacción, cable múltiple Y la manguera de circulación acá, adelante Así que sacamos las mangueras también y ya vamos aflojando Como les comenté, todo Bueno gente, ahí ya saqué la mayoría de las tuercas, como ven Ya las guardé en un frasco, lo tengo acá Y ahí estoy sacando la última Con la llave crígue que me queda por ahí abajo A ver si se ve, ahí, ahí se está moviendo Ni se ve casi Bueno, y estoy de acá, así que ahí ya va cayendo el múltiple El último que me quedan Así que ahí termino de sacar esta Y ya sale el múltiple para afuera Bueno gente, ahí sacamos acá la última tuerca Que nos queda Que estaba acá metida abajo Bueno, acá tenemos la tuerca, otra más, la última Hay un lado que no tenía el precio de tuerca Pero bueno, ahí ya tenemos todo desacoplado Sacamos acá las mangueras de agua Sacamos los venteos Acelerador, creo que sacamos todo Así que tendría que salir el múltiple para afuera Ahí está Ahí como ven, sale el múltiple completo Mostrarlo Ahí lo tenemos Así que ahí tenemos la misión Mostrar el motor Bueno, vamos a ver el escape ahora El escape como de abajo Queda más fácil Sacamos las tuercas acá Espero que no estén muy agarrados Ahora le ponemos más penetril Y ya procedemos también Aflojarlo Del centro hacia afuera Es conveniente, como siempre en todo Y bueno Tenemos tres y tres Dos múltiples divididos Sacamos la pata de abajo Y ya la vamos metiendo Ahora vamos a tapar las bocas de la misión Bueno gente, ahora sí Ya tengo Por suerte afloje todas las tuercas Del múltiple escape Ahí ven todas estas Están todas flojas ya Ya están para sacar Están con la mano Ahí salen Hay dos que salieron con espárrago Que son estos de acá abajo Así que bueno Ya saco eso Ya afloje allá abajo Separamos Y estarían para sacar Y bueno A ver si cambiamos la junta No creo que llegue hoy Pero bueno Voy a intentar hacer lo posible Y estoy pasando en el cepillo de acero Acá el múltiple Y si una costra de dos De óxido terrible Así que esto lo vamos a limpiar Después en un rato Bueno gente Voy a aflojar el tornillo Que va a la planchuela Que va a la pata allá De la caja Un tornillo Va a un bolón de caja Así que Ahí se fue para abajo Y esto tendría que salir Tirándose atrás Salen Ahí 3 y 3 A ver si puedo grabar Esperen que lo saco de allá Y ya les muestro Pero bueno Ahí ya descalzo Miren Ya está afuera Una vez que sacamos el múltiple Ahí lo separó un poco Pasa que hay que agarrado Ya una pata abajo Seguramente Otra que hay por el medio Y no sale bien el todo Para atrás Pero ahí ya se paró Los múltiples Se paró la junta Y ahí la sacamos Hacia arriba Y acá tenemos la junta Que admisión escape junto Y bueno Como ven Está bastante buena Pero no Acá miren en el medio Como se quemó Y soplaba un poco Cuando estaba en frío Se escuchaba Como un golpecito Válvula Pero era esto De la junta quemada Tengo la nueva Que ahí se los muestro Bueno Acá tengo la junta nueva Como ven Es para Max Econo Esta como dije No sé si para el sprint Es igual o no Me parece que no O si No tengo ni idea La verdad Pero bueno Acá tienen la diferencia Regrandando la cámara Ahí estamos Ahí está la diferencia De la junta nueva Y la vieja Creo que son iguales Lo que veo Es que los conductos De escape de esta Son mucho más grandes Pero por el diseño De junta me parece Porque acá los conductos No son muy grandes Ahí se ven Así que bueno Lo que hay que hacer ahora Es limpiar Con una lija bien finita Los planos Tanto acá de la tapa De cilindro Como los planos de escape Acá en el múltiple La chapa Y el múltiple de admisión Así que bueno Tenemos laburito con eso Ahora hay que limpiar todo Y después volver a armar Bueno gente Ya es otro día Ayer hice lo que más pude Hasta que ya bajó el sol Ya no había mucho Así que lo dejé Pero dejé todo ya presentado Para armar Así que ya tenemos acá Todo limpio Los conductos de admisión En escape Ya todo el plano de la tapa Limpié también Todo lo que es el plano Del múltiple Todo limpio La admisión también Ahora le voy a repasar Los conductos Poquitito para adentro De admisión Pero bueno Lo primero que vamos a hacer Es repasar Ningún esparro Creo que está flojo Allá hay que poner Los dos que se salieron Con los tornillos Y eso Con las tuercas digo Y bueno Una vez que hacemos eso Ya ponemos la junta Y ponemos los dos múltiples Ajustamos escape Y después mandamos a admisión Así que vamos con eso Bueno gente Como les decían Ahí tengo Tuerca contra tuerca puesta Y le vamos dando Y va ajustando El esparro con la tapa Gente Ahora si Ya tenemos los dos esparragos Colocados Ya los ajusté Así que Lo que vamos a hacer ahora Es ponerla junta Acá tenemos la posición Vamos a ver como va Esperen que vamos a limpiar Un poquito acá De este lado La grasa que Que quedó Cuando ajusté Los esparragos Ahí estamos Así que bueno Ahora la junta Va a ir En Esta posición Así Que esto es un recorrimiento De De chapa Vienen distintos modelos Pero bueno Esta ya vino con la camioneta Bueno gente Me metí dentro de un motor Porque me costó la verdad Un montón para la junta No es que calza derecho No esparro Sino que tuvo que ir jugándole Un poco y un poco Y un poco Haciendo fuerza Y poner todos parejo Se despegó un poquito acá Como ven En esta parte Donde sienta Pero no pasa nada Porque ahora una vez que ajuste Eso va a quedar ahí Pienso Y estaríamos Así que nada Ahí estaría colocado Los esparragos estos No sé si son cortos Me parece que no Porque eran iguales Los bajos de escape Nuevo que puse Cuando los medí Así que ahora Le ponemos el múltiple de escape Mandamos todas las tuercas Con un poquito de grasa Ajustamos abajo Y tiramos la admisión Bueno disculpen Si no voy filmando Todo el proceso De como coloco Pongo y saco Pero bueno Hay que hacer un poquito de fuerza Y ahora no tengo el trípode No tengo nada Así que Es más imposible Hacerlo con una mano Pero bueno Ahí ya coloqué el escape Y ahora vamos a poner Todas las tuercas Ahí ya coloqué El tornillo abajo El soporte Que va a dar un bloqueo En el motor Así que lo que haría Es presentar Todas las tuercas del escape Con arandela Que lleva plana Y Grover Acá los parros No me quedaron más cortos Se nota Hay bastante Así que voy a ver Si entra con las dos O por lo menos Con la Grover que entra Acá tengo el tubo 916 Que me prestó Sandy Y en la copla El cardánico Que también Facilita mucho Para los tornillos abajo Así que me anijo ya Y después Bueno Vamos a ajustar eso Y después ya Seguimos con la admisión Les muestro Bueno Acá ya Ajusté Todas las tuercas Del múltiple de escape Tanto de este lado Como de este lado Siempre Del centro Vamos hacia afuera Ajustando todo Ahora lo voy a retorcar de vuelta Voy a arrimar un poco Cada uno más Y ahí estaría Así que ahora Ya voy a ponerle la admisión Y una vez que pongan la admisión Ya estaríamos completando todo Ahora sí Ya estamos por colocar El múltiple de admisión Como ven Tengo todos los planos ya limpios Limpio un poquito las bocas Lo que me da hasta el dedo Ahí Así que Ya vamos a colocarlo acá Y ajustar todo Bueno gente Como vieron En el múltiple de admisión Se coloca bastante fácil Ya ahí calzó Así que ahora vamos a poner Un poquito de grasa Todos los espárragos Y ya poner Las grandelas planas Grover Y las tuercas Y ya repasar todo Torquear todo bien Y nos quedaría Ahora sí Ahí estamos Ya con aquel múltiple La admisión Como vieron Ya ajusté todas las tuercas Ya está todo ajustado Son nueve en total Me faltaban dos Así que el Santi Igual me salvó las papas Con eso Me dio la múltiple de él Así que bueno Después se la alcanzaré Ahora vamos a conectar La manguera acá del agua Que viene a este lado La de la calefacción Que va acá atrás Las mangueras de venteo Que van a la admisión Acá va ya vacío El servofreno Y ya estaríamos Conectamos el acelerador Ponemos filtro Y ya estamos Para poner en marcha Listo gente Ya terminamos la instalación De los dos múltiples Admisión escape Me había olvidado acá De poner el soporte Que esta es la válvula Del GNC Que viene acá Con la máquina de nafta Así que iba en el bulón De arriba En el esparro De la admisión El primero Y allá Este soporte Para que pasen los cables En el último escape Así que bueno Ya quedó Ya conecta acá El acelerador Conecté el cebador Mañeras de vacío Contra la nafta Ya estaría todo Así que bueno Vamos a llenar la cuba Del carburador Y ya vamos a probarla De marcha Tendría que andar Al pelo Bueno gente Acá estábamos de noche Me quedé a manija Así que fui a buscar Un poco de nafta Ahí llené la cuba Del carburador Ya puse el filtro Puse todo Vi todo Está todo bien Así que ahora Vamos a darle marcha Y tendría que andar Al pelo Así que ahí vamos A ver qué hace Está puesta nafta Esta tiene equipo de GNC También Pero está ahí Esta nafta Acá está la tecla Ahí está Un espectáculo Arrancó al toque A ver cómo está afuera Vamos a ver el vano motor A ver si está todo bien Así que Voy ya Trabajo terminado Y el cambio de junta De múltiples Quedó Bueno gente Acá salimos a probarla Ya es otro día Vieron cómo estaba en marcha Y todo Y la verdad Que nada que ver Cómo quedó Antes perdí hasta la velocidad Que veía cuánto 60 casi Medio que andaba Los tirones Fallaba Le costaba llegar Y ahora va Como nada Ni la toco Y va solita Así que un lujo quedó Estamos acá Yendo a cargarle GNC Que no tiene nada Estamos yendo a nafta Ahora Así que bueno Por suerte quedó Yendo a cargarle GNC Yendo a cargarle GNC